Saludos camaradas, el día de hoy vamos a hablar del significado de cada luz de testigo, esto para que lo tengas en cuenta cada vez que te encienda en tu vehículo, vamos a comenzar. Comenzamos con el número 1, es problema en algún faro, número 2, luz de posición, número 3, indicador bajo nivel de combustible, número 4, encendido automático de faros, número 5, luces diurnas, número 6, luz larga, número 7, luz de cruce, número 8, indicador de adaptación, luces en curva, número 9, luces adaptables, número 10, control, alcance de luz, número 11, luz de marcha atrás, fuera de servicio, número 12, indicador de intermitentes, número 13, controlar tapa de combustible, número 14, nivel bajo de líquido de lavaparabrisas, número 15, recordatorio de uso de cinturón de seguridad, número 16, puertas abiertas o mal cerradas, número 17, conducción económica, número 18, tracción total deshabilitada, número 19, asistente en pendientes, número 20, desempañador luneta trasera, número 21, luz de emergencia, número 22, control dinámico de estabilidad 23, nivel bajo de líquido de frenos 24, capo abierto o mal cerrado 25, portón trasero mal cerrado o abierto 26, control de crucero 27, nivel líquido lavaparabrisas 28, indicador remolque 29, techo convertible 30, bolsas de aire 31, caja de cambios automática 32, agua en el filtro de gasolina 33, pisar el embrague 34, pisar el freno 35, amortiguador de suspensión 36, suspensión de aire 37, freno de mano o de estacionamiento 38, nivel de carga de batería alto voltaje 39, símbolo SRS 40, problemas en la dirección 41, indicador presión de aceite 42, señal de advertencia general 43, símbolo bolsas de aire cuando se desconecta o falla 44, filtro de partículas saturada 45, aviso desvío de carril 46, filtro de aire saturado 47, servicio requerido 48, aviso problemas con el motor 49, indicador de control de velocidad crucero 50, aviso hielo o conducción con nieve 51, desconexión control de estabilidad 52, indicador control de tracción 53, indicador presión de neumáticos 54, falla en el sistema ABS 55, bloqueo de encendido 56, aviso estado carga batería 57, indicador exceso de temperatura de líquido que enfría el motor 58, desgaste de pastillas de freno 47, y bueno amigos espero este video les haya gustado y les haya servido de mucho, que tengan una excelente tarde, recuerden que somos sus amigos de Autos Cris ¡Suscríbete al canal!